...digital de hoy, Horacio. Me refiero a una de las cosas que se plantearon en el encuentro de funcionarios y militantes que convocó el Chivo Rossi en Rosario el sábado 9. Y ahí hubo varios expositores, no uno solo, que señalaron que era necesario un relato oficial que enhebrara las cifras positivas de la economía, que se mencionaron en ese lugar, en una historia, con un héroe y un final feliz. Porque hay una politóloga esperanzada que dijo que el maravilloso rol de los políticos es cambiar la realidad con palabras. Ah, mirá. Ahora, yo me pregunto, ¿cuál es la palabra mágica que puede conjurar un índice de inflación escalofriante? Y las consecuencias que eso tiene sobre los ingresos de los trabajadores. Bueno, allí, digamos, en Rosario, hubo seis horas de disertaciones centradas en cuestionar las críticas internas al presidente Fernández. La iconografía era, naturalmente, la del Frente de Todos, había imágenes de Alberto con Cristina, sonrientes, pero todas las críticas apuntaban a Máximo Kirchner, presidente del Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires. Y la consigna del encuentro era fortalecer al presidente para impedir que el neoliberalismo regrese en 2023 para terminar su obra de devastación del tejido social. Ahora, de todos modos, me parece que es justo reconocer que ahí en Rosario no todo fue paja, u otras cosas también. Por ejemplo, un profesor universitario Rosarino cuestionó un punto básico del discurso oficial y dijo que no es cierto que el salario le esté ganando la inflación. Eso. Porque es absolutamente a contramano de todo lo que se estaba planteando allí. Ahí planteaba, hay que hacer un relato para explicar eso, pero eso no es cierto. Y, bueno, los trabajadores informales perdieron 10% contra la inflación y los trabajadores informales son un tercio de la base electoral del frente de todos. Entonces, la conclusión de este filósofo fue que, sin un giro drástico de la política económica, Rodríguez Larreta presidente. Directamente. De una. Con lo cual, en definitiva, ¿qué es lo que...? Digo, ese era el foro albertista. Termina convalidando la lectura de Cristina. Es lo que dice Cristina. Que en estas condiciones, con esta política y con estos resultados, no hay ni la menor posibilidad de ganar una elección. Bueno, esta es una paradoja, lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Tío, hay todo un sector muy importante que hace un culto de la aversión de Cristina. Como, por ejemplo, los eviteros. Pero no solo ellos. La cúpula evitera, va. Sí, claro, por eso, por eso, la base, no. Claro, claro. Y, de hecho, por ejemplo, las medidas que el ministro de Economía, Martín Guzmán, dijo que está estudiando, también son medidas, digamos, que abrevan en el mismo manantial de las definiciones de Cristina. Entonces, es una contradicción que no pueden manejarlo. Bueno, después, a Rossi le hicieron entrevistas en muchas radios y televisoras. Le tendieron una emboscada, digamos, a algunos reporteros que comparten esa pasión contra la jefa del Frente de Todos. Le hicieron preguntas, justamente, sobre las críticas internas, si eran malintencionadas. Y Rossi, que es un tipo mucho más inteligente que todo eso, dijo que a él no le preocupa la intencionalidad de las críticas al presidente, sino la respuesta de quien las recibe. Y dijo, contó, que él le había propuesto a Alberto Fernández y a Martín Guzmán la creación de un salario básico universal para terminar con la indigencia. Que es una propuesta que desde el cohete viene planteando desde hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo, sí. Mucho tiempo, Miguel Fernández Pastor, que es el más grande experto latinoamericano en temas previsionales, que ha sido el máximo dirigente de los organismos latinoamericanos de previsión social. Bueno, Rossi, además, ya sabía que se venía el índice de inflación de marzo y que iba a ser monstruoso. Y entonces también dijo en esas entrevistas que frente a eso Guzmán no se podía quedar callado. Que tenía que hablar y que tenía que dar explicaciones. Bueno, efectivamente, el índice se conoció el miércoles de la semana pasada. 6,7% el índice de consumidor de marzo. Y peor todavía, 7,2% en el caso de alimentos. Y las expectativas para el mes en curso, para abril, no bajan de 5%. Es decir, una situación de descontrol muy, pero muy grave. Bueno, Guzmán dio explicaciones. Apareció... Es decir, Rossi había hablado el lunes a la mañana planteando esto. Y el lunes a la noche, Guzmán apareció en una señal de cable. Este, dio una entrevista. Este, bueno, dijo que el índice de inflación iba a ser el más alto del año. Dos días antes que se conociera, pero ellos ya lo sabían. Pero eso es una subestimación absoluta, porque no es el más alto del año. Es el más alto de las últimas dos décadas para un mes. Y el más alto de las últimas tres décadas para un primer trimestre de año. Es mucho peor que el más alto del año. Este... Bueno, ahí Guzmán... Le echó básicamente la culpa a la situación internacional. La guerra, el aumento de los cereales, de los combustibles, de los insumos difundidos. Metales, etcétera. Ahora, por ejemplo, dos semanas antes, Alberto había hablado del tema. Hice un acto, presentó una cosa llamada Programa de Desarrollo de Proveedores. Y ahí dijo que la guerra era responsable de no más de 10 a 12 puntos de la inflación. Para Guzmán, en cambio, era la explicación central. Bueno, inflación que se calcula para el año, no menos del 60%. Eso es... El Banco Central tiene una práctica de consulta con los consultores, que le hacen llegar sus estimaciones. Y publica esas... Que es interesante porque, digamos, ese indicador es muy útil para ver que en realidad los consultores son operadores políticos. Porque cuando hay un gobierno nacional y popular, siempre vaticinan unos niveles de inflación muy superiores a los que terminan ocurriendo en la realidad. Y cuando gobierna el liberalismo, siempre anuncian niveles de inflación mucho más bajos de los que van a terminar siendo. Pues son operadores. Están... Y hay un colega nuestro que se llama Alfredo Zayat, que desde hace muchos años viene haciendo un trabajo muy simple y muy contundente, que es cotejar lo que dijeron los consultores con lo que pasó realmente. Y de ahí surge esta conclusión que acabo de decir. Ahora, la guerra, Ucrania, Rusia, es el mal de muchos. Ahora, Guzmán, a eso le suma el componente interno. ¿Cuál es el componente interno de la inflación? La falta de apoyo político. Porque genera incertidumbre, despierta expectativas adversas y agrava los problemas. Ah, o sea que es eso también. Ya que veníamos hablando, es como la época en la cual cualquier crítica a Alfonsín se consideraba desestabilizadora, ¿no? Me he hecho acordar de eso. Ahora genera inflación. O sea, decir algo... El gobierno se queja de la interna. Pero chapotea en la interna sin poder despegarse. Es curioso porque Guzmán dijo un par de veces que estaba diciendo que iban a gestionar solo con gente alineada con el programa económico que se ha definido por decisión del presidente. Ahora, ¿por qué no lo dice el presidente? ¿Por qué lo dice un funcionario que está, como se dice vulgarmente, a tiro de decreto, no? Hoy dice esto y mañana puede estar en... En su casa. En Colombia. Ahora, lo que pasa es que realmente hay un núcleo próximo al Poder Ejecutivo que de verdad creen que el problema es Cristina. Están convencidos de que el problema es Cristina. Bueno, ahora, hubo... Por supuesto no hubo repreguntas. Lo que hubo son comentarios enfáticos. Guzmán decía una cosa y los interrogadores decían sí, porque tal cosa. Amplificaban lo que él había dicho. Salvo en algún caso que con el tema del precio de los alimentos sí le cuestionaban algunas cosas. Estuvo bien eso. Ahora, dos veces Guzmán dijo que había un programa económico que fue aprobado por el Congreso. Escuchá lo que dijo Guzmán. Puesto que hay cuestiones por ordenar y hoy la principal ocupación desde la política económica es el problema de la inflación y asegurar que haya una recuperación de los ingresos reales. Y en ese sentido es donde es muy importante dar certezas en lugar de generar incertidumbres. Así que esto fue parte de lo que hablábamos con el Presidente y definíamos cómo sigue esto. Y la definición del Presidente es aquí hay un programa económico y ese es el rumbo. Por allí seguimos. Seguimos implementando el programa que aprobó el Congreso de la Nación que tiene distintos componentes que son los que van, los que se necesita atacar para poder primero contener el problema de la inflación y después... Bueno, él dice esto y dice, bueno, que ese programa aprobado por el Congreso definió un rumbo. acumular reservas, promover la producción de aquello que genera divisas, reducir el déficit fiscal y depender menos de la emisión monetaria. Retoma esto más adelante y dice que este programa el Congreso lo aprobó el 25 de marzo. Escuchalo, Guzmán. Ahora, hubo una característica decisiva para lograr bajar la brecha cambiaria como se bajó en el entonces que se bajó de 150% a 60% en cuatro meses. ¿Sabés cuál fue? La cohesión política sobre las medidas que íbamos a implementar. Estuvimos todos de acuerdo, se implementaron y funcionó. Lo mismo ocurre ahora. Si ahora logramos ordenar con más fuerza el apoyo, la cohesión necesaria para seguir adelante con el programa que se aprobó el día 25 de marzo, entonces podremos bajar la inflación. Esta es la tercera vez que Guzmán vaticina una reducción de la inflación. Por ejemplo, para el 2021 la había estimado en 29%. ¿Y cuánto fue? 50,9%. En el presupuesto 2022 enviado en septiembre del 21 al Congreso, que el Congreso no lo aprobó, anunciaba un 33% para este año. Y... Y ya estamos hablando de 60. Seis meses después en el acuerdo con el Fondo Monetario calcula entre 43% y 48%. Y ya estamos hablando de 60. Ahora, tampoco se está cumpliendo la acumulación de divisas a las cuales se refiere Guzmán. Sí, hay un refuerzo de divisas, pero por el préstamo del Fondo Monetario. Entraron los derechos especiales de giro del Fondo Monetario, pero divisas genuinas, auténticas, por vía a las exportaciones, no están entrando. Es decir, están entrando pero se van, se siguen yendo. Hay toda una discusión de cómo se van, por qué se van y no vamos a entrar en esa discusión, pero el hecho es que no están aumentando las reservas. Ahora, a mí me impresionó mucho esto que dijo Guzmán porque yo no recordaba que el Congreso hubiera aprobado un plan económico y menos el 25 de marzo. Entonces, le mandé un mensaje a Guzmán y le digo, Martín, dijiste, ¿me podés, por favor, aclarar qué se aprobó el 25 de marzo? ¿Quién lo aprobó y dónde lo aprobó? Y bueno, por primera vez desde que asumió el gobierno, Guzmán me dejó un mensaje sin respuesta. No me contesto. Bueno, ahí evidentemente la consigna parece ser alineación o vuelo a ciegas. Ahora, ¿cómo te alineás si no sabes de qué se trata? ¿Con qué te alineás? Tiene un acto de fe. Bueno, entonces me fui a buscar los diarios de esos días. A ver, y me encuentro los diarios del 26 de marzo que contestan por Guzmán. El 25 de marzo no hubo sesión del Congreso Argentino. El 25 de marzo que fue viernes sesionó el directorio del Fondo Monetario Internacional y no aprobó un programa económico del gobierno argentino sino el acuerdo para refinanciar los 45 mil millones de dólares prestados durante el gobierno de Macri. ¿Vos decís que se le traspapeló Congreso por FMI? No sé, yo digo que entre la confusión y la confesión tal vez haya nada más que una letra de diferencia, ¿no? las tapas de la Nación y de Clarín, por ejemplo, Clarín, el fondo dio luz verde al acuerdo pero alertó por el riesgo de incumplimiento. La Nación, el FMI aprobó el acuerdo pero se, pero ve altos riesgos de incumplimiento. El famoso nado sincronizado del amigo Rinconet. Así es. Bueno, ahora, digo, nosotros somos los únicos que escuchamos y que leemos estas cosas y que detectamos esto. Digo, porque por ejemplo, cuando fue el acuerdo con el fondo y cuando el gobierno mandó al Congreso justamente un proyecto no el 25 de marzo sino antes un proyecto de ley aprobando el acuerdo con el Congreso no el programa económico del gobierno ahí, digamos, la oposición se negó a votarlo y obligó a modificar el proyecto y con todas las letras Mario Negri y los otros líderes de la oposición parlamentaria dijeron que habían autorizado el endeudamiento pero no habían aprobado ningún programa ni el del gobierno ni del fondo monetario lo dijeron con todas las letras pero ahora nada ni una palabra ahora vos fíjense una cosa ¿no? digo, estamos tan preocupados por la interna porque el presidente dice una cosa y hay alguien este que dice lo contrario funcionarios de jerarquía inferior que dicen lo contrario ahora miren ustedes la selectividad por ejemplo en el Ministerio de Agricultura el secretario de Agricultura llama Matías Lestani Matías Lestani era el director técnico de Confederaciones Rurales Argentinas Confederaciones Rurales son las organizaciones que agrupan a los mayores latifundistas del país bueno Lestani niega que el incremento de los precios internacionales de granos minerales y combustibles haya generado rentas extraordinarias de capital en ese reportaje Guzmán dijo eso y que estaban estudiando grabar esas rentas extraordinarias bueno aparece un secretario de agricultura que desmiente lo que dice el ministro ¿ustedes leyeron alguna nota donde hable de esa interna? no no si el que lo dice es alguien vinculado con el gran latifundio eso no es una interna si lo dice alguien que intenta representar intereses populares es una interna y explica la inflación es tan claro eso ¿no? este bueno recordemos que el ministro de agricultura Domínguez también se opuso a una suba de las retenciones ¿no? otra cosa de la cual supongo que no tuvieron noticia en los grandes medios en la trifecta mediática fue la absolución de Cristina de Julio De Vido y Roberto Barata en la causa por el gas natural licuado que fue la causa de la que se valieron el doctor Glock y el fiscal Stornelli para apoderarse sin sorteo del expediente que se inició por las anotaciones del suboficial del ejército Oscar Centeno en los famosos cuadernos Fénix ¿Marca Fénix? no marca Gloria pero Fénix porque los quemó después de aparecer claro claro ahora digo hay una cosa muy simpática de Guzmán del presidente y de otros ministros que insisten en que el salario tiene que ganar la inflación y esta es una diferencia muy estimable con las cosas que planteaba el expresidente Macri ahora en ese respecto no hay interna no hay nadie que discuta que los salarios deberían ganar la inflación no claro pero lo que se discute es si le ganan claro y no le ganan ese es el problema entonces hay que ver a qué se refería la politóloga esperanzada con lo de las palabras qué magia pueden hacer las palabras para lograr un final feliz pero bueno cuando el gobierno plantea que el salario tiene que ganar la inflación además lo fundamenta ¿por qué? porque dice que ese requisito para que el consumo continúe impulsando la recuperación que fue con un crecimiento del producto del 10% del año pasado bueno Guzmán y otros ministros también han destacado que en un año se recuperó todo lo perdido por la economía en 2020 cuando los pronósticos nacionales e internacionales calculaban que no se recuperaría en menos de 4 años y en el encuentro de Rosario se mencionaron otros logros que el gobierno debería difundir con mayor convicción como la reducción al 7% de la tasa de desocupación y al 37% de la pobreza bueno algunas de esas cosas son ciertas otras no pero el cuadro general no es para estar contento no da para alegrarse por ejemplo los trabajadores registrados en empresas privadas que son los que están mejor perdieron el 2,3% de su salario promedio en 2021 claro promedio hubo algunos sectores del tramo superior que no perdieron y los no registrados perdieron el 7,1% esto lo que hace es profundizar una distribución regresiva del ingreso hay varios estudios que se han realizado en estos días uno por cifra que es el centro de investigación y formación de la CTA otro por el CEPA que es el centro de economía política argentina y otro por CELAC que no se sigla de qué es pero hay un politólogo español que se llama Alfredo Serrano Mansilla allí los tres coinciden en este punto por ejemplo en el año 2016 es decir al terminar el gobierno de Cristina el primer año de Macri los asalariados recibieron más de la mitad de lo producido en el país el 51,8% y ese porcentaje se mantuvo en 2017 porque era el año electoral y ahí Macri puso en pausa su política de ajuste en 2020 ya había bajado al 48% es decir el final del gobierno de Macri y al 43,1% en 2021 ya durante el actual gobierno por supuesto como este es un juego de suma cero pasa lo contrario con la parte del excedente del que se apropian los patrones lo que perdieron los laburantes donde fue parar a los patrones esa participación aumentó del 46,4% en 2017 al 50,5% en 2020 y al 54,3% en 2021 es la más baja de la historia es la participación más baja de la historia no es un dato menor por supuesto digamos el descenso de la desocupación es un dato muy auspicioso porque porque al reducirse lo que Marx llamó el ejército de reserva mejoran las condiciones para luchar por una recuperación del ingreso siempre ha ocurrido así pero hasta ahora no ocurrió y por ejemplo el 7% de desocupación del último trimestre del año pasado es el mejor registro desde la finalización del gobierno de Cristina en 2015 y es la mitad del desastre que dejó Macri ahora ¿cómo ha incidido esto en el salario? bueno en el año 2007 por la política electoral de Macri y todo más con 7,2% de desocupación el salario real era el 98% del que dejó Cristina dos años antes pero ahora la desocupación es menor es 7% pero el salario real está en el 82% de lo que dejó Cristina uno se fue bueno obviamente si el salario es menos grueso menos representativo el consumo privado es menor y el año pasado el consumo privado fue el menor del siglo por debajo incluso de la crisis por la mega devaluación de 2002 es decir la demanda agregada la demanda global tiene tres componentes uno es el consumo otro es las exportaciones y otro es la inversión esos son los tres componentes ahora al bajar el consumo aumentan la inversión y las exportaciones ahora la disminución del consumo son penurias populares claramente ahora no solo los salarios están perdiendo contra la inflación también están perdiendo contra la productividad del trabajo esa es una vieja polémica viejísima polémica es decir en los programas de estabilización antiinflacionarios hay que ajustar por la inflación por la inflación pasada compensando lo que perdieron los salarios o hay que compensar por la productividad y la posición empresarial por lo general ha sido siempre por productividad es decir no vamos a ajustar por inflación sino por productividad bueno también la productividad ha sido mayor que el aumento salarial ahora esto lo que quiere decir y me parece que es muy importante como conclusión para el futuro es que hay margen para recomponer los ingresos de los trabajadores y se puede hacer un aumento de salarios que está avalado por la productividad del trabajo es decir no van a perder los empresarios se paga solo el aumento salarial ahora la palabra productividad le pone los pelos de punta a todo el mundo ya se sabe ya se sabe digamos para qué se usa por ejemplo el ministro de trabajo Moroni quería convocar a un congreso de la productividad que digamos tiene una tradición horrible digamos Perón convocó en el 52 y del 52 al 55 funcionó un congreso de la productividad con la CG y la relación de Perón con la clase de trabajadores no volvió a ser la que había sido a partir de ahí este bueno Hugo Yasky secretario general de la CTA y Héctor Dael de la CGT lo convencieron de que mejor no mentar esa palabra y no hacer no hacer tal cosa así que el estudio de la CELAC de Serrano Mancilla que mencionaba es complementario de esto porque calcula la variación de salarios ganancias empresariales y precios entre 2016 y el presente y plantea que las ganancias de las empresas en ese lapso crecieron más del 500% los precios casi el 500% y los salarios solo el 335% y para peor esto se agravó el último año los salarios crecieron 42% los precios 52% y las ganancias empresariales 75% y según este CELAC este este año el salario volvería a perder contra la inflación entre un 3 y un 14% de su poder adquisitivo esos son los datos estos son los datos digo si vos podés hacer milagro con palabras para como plantea la politóloga esperanzada bueno hacelo pero me parece que es un intento me hace acordar cuando se hablaba del crecimiento invisible si de la lluvia de la lluvia de inversiones los brotes verdes cuando los medios este exaltaban este las ventajas para el organismo de comer tierra este y de vivir en monomis ese tipo de cosas para toda realidad hay un límite en el relato no digo si si y otro límite te lo dan los interlocutores poderosos porque por ejemplo esta noche guzmán se toma el avión y se vuelve a washington va a ir a la asamblea de primavera del fondo monetario del banco mundial bueno allí es posible que se encuentre con el responsable del fondo monetario para subamérica ahí en el fondo monetario a subamérica le llaman hemisferio occidental que es más elegante mucho más elegante decir hemisferio occidental que subamérica bueno este hombre es un banquero no es un técnico es un banquero israelo-brasileño se llama Ilan Goldfein bueno antes de ayer el viernes Goldfein y dos de sus colaboradores publicaron un artículo en la página del fondo monetario internacional sobre la inflación en latinoamérica el artículo no habla específicamente de la argentina sino de brasil méxico colombia chile y perú donde la pandemia y después la guerra produjeron el mayor aumento de precios al consumidor en 15 años muy superior al que se produjo en lo que ellos llaman las economías avanzadas bueno en la argentina ha sido lo mismo pero peor bueno este hombre es el jefe de Julie Cossack y Luis Cubedu que son los funcionarios del fondo que han negociado los acuerdos con Guzmán según Goldfein esta aceleración inflacionaria comenzó comenzó con el aumento de los precios de la energía y los alimentos pero se tornó más amplia debido comillas a la inercia de la política monetaria y a la indexación de los salarios que se ajustan automáticamente por la inflación así como por una fuerte recuperación de la demanda de bienes y servicios bueno ahí tenés delineado un plan de acción en que consiste aumento de tasas retraso salarial respecto a la inflación y contracción del consumo de bienes y servicios esto es lo que se va a encontrar este Guzmán mañana en Washington esto es lo que plantea el fondo entonces si vos ves digamos los diarios del fin de semana los programas toda la atención política en este santo fin de semana está concentrada en dos temas uno es los presuntos cambios de funcionarios que definiría el presidente cumpliendo la bravata de Guzmán y el otro es la hipótesis de un reencuentro con Cristina por supuesto con mil comentarios sobre la frase de Cristina en el encuentro europeo-latinoamericano del parlamento donde dijo que la banda y el bastón presidencial no aseguran que un gobernante tenga el poder y menos si no hace las cosas que hay que hacer y ella ya había dicho que las cosas que hay que hacer son enfrentar a los poderes fácticos que es lo que ella hizo desde su gobierno bueno todo esto que hemos estado enumerando con bastante sistema a mi juicio dejan claro que hay diferencias de fondo en cuanto a la política económica y que esto no se puede zanjar con el juego de la silla en el gabinete entra uno sale otro quien se queda sin silla ni mediante la renovación del diálogo entre un hombre y una mujer no se lo hagan